...sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Bienvenidos amigos, un día más al Mundo al Rojo. ¿Se acuerdan cuando decía Irene Montero que directamente esto era propaganda machista? Pues lógicamente la salida constante de presos por su nefasta ley no es propaganda machista. Sin embargo amigos, estamos viendo que el Tribunal Supremo pues le ha dado un auténtico punto a pie a Irene Montero y a su ley. Una ley amigos que está sacando a miles de delincuentes sexuales a la calle. Y simplemente es porque están interpretando la ley que hizo esta mujer. No es propaganda machista. No es que tengan que estudiar ideología de género los jueces. Sino directamente, amigos, es que es una ley pésima para el conjunto de la sociedad. Pero ante el varapalo que le dio el Tribunal Supremo, miren lo que contestó Irene Montero. Para lamentar la decisión del Supremo que rechaza el criterio de igualdad y de la Fiscalía. Una mala noticia asegura. Este criterio del Tribunal supone el último golpe. Apelanó a excepción para Irene Montero en su tesis de que el problema es la interpretación jurídica de la ley y no la propia norma. Que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley, como insisto, la propia Naciones Unidas nos indica que pasa cuando hay machismo en el sistema judicial. La ley del solo sí es sí supuso la mayor fractura dentro del gobierno de coalición, teniendo el Partido Socialista que sacara adelante la reforma de la ley con el Partido Popular, la ruptura, la distancia en el seno del gobierno. Con la imagen del PP celebrando esa votación. Pues esa es la ley de sí es sí, de la señora Irene Montero. Una ley nefasta, primero porque rompe con el principio de presunción de inocencia. Y segundo, amigos, porque es una ley que directamente ha sido creada para beneficiar a los delincuentes. Y por lo tanto para perjudicar a las mujeres y a las víctimas de esos delincuentes. Y ha sido precisamente esta ley la que ha hecho que el Partido Socialista vaya en caída libre. Y por supuesto Podemos. Porque Podemos e Iglesias, amigos, están a punto de desaparecer. En esa negociación que tienen con su mar, lo cierto que es que Irene Montero al parecer no iría en esas listas. Pero ojo que otras célebres mujeres de Podemos como Pan Rodríguez o la señora Belarra tampoco irían en esas listas. Por lo tanto, una cosa a favor, por lo menos, que desaparezca un partido que ha hecho bastante daño a esta sociedad. Tenemos que hablar de esas elecciones del 23 de julio. Y atención a esta noticia que es muy importante y quiero que atiendan todos con mucha atención. Ayer le estuvimos hablando a ustedes de que Correos o los funcionarios de Correos pedían 20.000 funcionarios más para reforzar el tema de las elecciones del 23J. Hay que recordar que lo que se estaba diciendo es que el voto por correo, debido a que el gran número de la población va a estar de vacaciones, se va a disparar. Dicen que incluso puede haber 2 millones de votos por correo. Y por eso se estaba pidiendo desde los sindicatos y desde Correos que hubiera 20.000 personas más de apoyo para poder gestionar bien todo esto. Lo cierto es que ya ayer el Partido Popular le pidió a Marlaska que reforzara también el tema del voto por correo. Pero atención, que en todo esto tiene un intríngulis. Por un lado ha salido la noticia de que cuando la gente vaya a votar le van a exigir el DNI. Bueno, es buena noticia, es una medida de seguridad más. Pero ojo, aquí el problema va a ser cómo desde Correos se va a poder gestionar tal cantidad de votos por correo. Y además, si todo esto lo unimos en que hay inicios de huelga en Correos y la falta de personal, puede ser que en Correos hay un colapso total del voto por correo. ¿Esto qué supondría? Pues que muchos votos no se podrían gestionar. Y si no se pudieran gestionar, seguramente que podrían favorecer al partido que ha convocado esas elecciones el día 23, que a lo mejor lo ha hecho con toda la intención. Por lo tanto, todo el mundo que está tan contento, tan feliz, diciendo que el voto por correo es muy seguro, a lo mejor lo que Sánchez está preparando es ese golpe de mano. Bueno, ya lo dijeron los españoles que están en el extranjero, que le han llegado tarde las papeletas, que además para votar era muy complicado. Sánchez sabe que de vacaciones generalmente se va la gente con más alto nivel económico. Y por eso, por eso, quiere que se celebren las elecciones el día 23, para que esa gente que tiene capacidad para irse de vacaciones, pues tenga que votar por correo si quiere votar. Pero si además colapsa el voto por correo, porque correo no es capaz de gestionar esa avalancha, amigos, pues ya saben exactamente lo que podría pasar. Por lo tanto, es un auténtico escándalo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, que tenemos que mirarlo muy en cuenta y queremos ir informando a todos ustedes. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir hablando hoy de muchas cosas que están pasando en España. Atención, los lobbies de los Rockefeller y también de Bill Gates, pues al parecer son la mano que mece la cuna del ministerio de la señora Rivera. Al parecer la señora Rivera hace y dice lo que le dicen estos lobbies. Lo vamos a ver hoy en el programa. Y también vamos a hablar de ese caso de soborno que el FBI ha denunciado, que dicen que oligarcas rusos habrían pagado sobornos a John Biden para beneficiarle en determinadas políticas o determinadas acciones respecto a Ucrania y los Estados Unidos. Hoy tenemos un auténtico programa que todos ustedes no se lo pueden perder. Como siempre les digo, ¿quieren acompañarme a la rebelión? Pues con nosotros estarán los mejores, con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También estará en el programa de hoy el señor Sobaeche, que nos va a hablar precisamente de esos lobbies, junto al doctor Juan Jara. Además se une hoy a los intocables Javier Gable, que estará acompañado de Jorge Vázquez, nuestro abogado de cabecera, para hablarnos de las últimas novedades del caso Dani Alves y, como no, Mabel Petit, para hablarnos de ese escándalo en los Estados Unidos de América. Vamos a recordarles a todos ustedes que nos pueden ver la TDT de Madrid. También Aragón, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Guadalajara, Islas Canarias. Recordarles que pueden descargarse la aplicación en cualquier teléfono móvil. Si tienen una televisión inteligente también se puede bajar la aplicación. Y si no, pues compresen un Faito y VST que sea compatibles con Xiaomi, Amazon y Google. Y a los amigos de Estados Unidos, por supuesto, nos pueden ver a través de Roku. Y recordarles las redes sociales, tanto Facebook, Twitter y a todos los amigos de YouTube que nos están viendo y a nuestra querida Mari Carmen, un fuerte abrazo a todos ellos. Y vamos a empezar, pero déjenme recordarles los WhatsApp. Ustedes saben que queremos su opinión y ahí he tenido el teléfono de WhatsApp que está impreso, el 669728673, donde ustedes pueden mandar dos mensajes que se irán publicando en pantalla y luego haremos una selección de ocho mensajes que nuestra querida compañera Inoa Martínez pues irá diciéndolos a lo largo del programa e iremos respondiendo a sus preguntas. Y vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que empezar. Y concretamente vamos a hablar de la confusión que está creando el partido del señor Iglesias. La confusión después de haber registrado en su sede un nuevo partido. Estamos hablando de que han registrado juntas si se puede. Al parecer era Carlos Gil Cuevas, que era miembro de Podemos por Segovia, el que ha registrado este partido. Pero todo esto se junta en esa negociación con Sumar. Hay que decir que Sumar es una amalgaba de partidos, todos de la ultraizquierda, que es muy difícil de juntarlos y sobre todo es muy difícil de hacer listas. Pero lo que está claro es que llega la hora de la vendetta para el señor Iglesias y sus chicas. Sus chicas que la verdad que han hecho el ridículo y han hecho muchísimo daño a la izquierda con esas leyes estrambóticas que han influido muy negativamente en la sociedad española. Hay que hablar de la ley animalista, de la ley de la vivienda, de la ley del sí en sí. Lo cierto es que han sido, de punto de vista legislativo, un auténtico desastre para la sociedad. Y ahora llega el momento de la vendetta. El señor Iglesias quiere mantener a su mujer o a sus chicas. Pero lo cierto es que han cortado muchas cabezas y esas cabezas que ha cortado ahora piden venganza. Y llega el momento de la venganza y por lo tanto podemos estar al borde de desaparecer, amigos. Y creo que podrá desaparecer si no entra en esa coalición con su mar. Hay que continuar hablando de los pactos, de los pactos regionales que se están produciendo en España. Unos pactos que están sacando del tablero al partido de Santiago Pascal. Atención a la estrategia que está llevando el señor Feijó. Una estrategia que pretenden aislar al partido de Abascal. Solo utilizarlo cuando sea necesario y abrir el abanico con partidos regionalistas. Lo estamos viendo en Aragón. Cómo quieren pactar con partidos regionalistas. Y en último lugar, pactar con vos si es necesario. Lo vemos en Cantabria. Cómo ya se ha llegado a un acuerdo con el partido del señor Revilla. Vemos cómo intentan atrasar las negociaciones en Valencia. De hecho, el señor Manzón, de momento, está dejando de lado al partido del señor Abascal. También pasa en Extremadura. La estrategia del señor Feijó es aislar directamente a vos para que bajen sus pretensiones. Sus pretensiones en estos gobiernos, tanto municipales como autonómicos. Y además, también, poder ir a las elecciones, digamos, sin ese sanbenito de que han pactado con la ultraderecha. Ese es el plan de Feijó y sobre todo lo que pretende es desarticular, digamos, al señor Sánchez. Lo que sucede es que puede llegar un momento que el partido de Santiago Abascal diga hasta aquí hemos llegado. Porque el desprecio es constante y utilizarle solo cuando es necesario, pues puede tener un momento determinado consecuencias. Es cierto que esto es un juego político y a quien más pícaro se va a llevar la partida. Pero de momento, amigos, de momento, tenemos que seguir esperando a ver si se llegan a esos pactos. Porque las encuestas dicen claramente que puede haber un triunfo electoral del centro-derecha. Pero ojo, ojo, que hay elementos exteriores, por ejemplo, como lo hemos dicho, ese voto por correo que nos preocupa a todos. Ese control de Indra, ese control del CIS y ese poco control, digamos, del recuento de los votos que puede hacer que todo salte por los aires. Por lo tanto, las estrategias están muy bien, pero hay que tener los pies encima de la tierra y, sobre todo, saber con quién es tu amigo y quién no lo es. Y al final, habrá que recordar, por ejemplo, quién traicionó al señor Fijo en la famosa moción de censura que ganó el señor Sánchez. Hay que recordar un partido nacionalista que había pactado con el señor Rajoy unos días antes de los presupuestos. Al día después, votó a favor del señor Sánchez para expulsarle de Moncloa. Lo cierto es que Sánchez quiere cinco, seis, doscientos debates. Pero sus gurús le están avisando de que no vaya tan campaludo. Porque pueden ser estos debates ya directamente su muerte política. Estamos hablando de que Sánchez tiene varios talones de Aquiles. Ya hemos visto uno, o sea, tener a Irene Montero de ministra y su ley, yo creo que es un talón de Aquiles que se le puede destrozar en un debate. Porque simplemente si miramos el número de rebajas de pena que ha producido la ley y la salida de delincuentes, que por cierto, hay que decir, el 90% de esos delincuentes vuelven a reincidir, amigos. Es que en breve, esos delincuentes que la señora Montero y el señor Sánchez han sacado a la calle por esa miserable ley, en breve volverán a hacer de las suyas. Y yo también me pregunto, ¿tendrán que responder estos señores ante los juzgados por lo que están o han hecho? Porque si estos señores vuelven a atacar a las mujeres, habrá un responsable, por lo menos político, que será el señor Sánchez y la señora Montero. Está claro que también el señor Sánchez tiene otro talón de Aquiles, que es su enigma con Marruecos. No sabemos lo que ha pactado con Marruecos. No sabemos cuáles son sus pactos con Marruecos. No sabemos lo que ha decidido sobre Ceuta y Melilla. Si sabemos ya que el Sáhara se lo ha entregado, pero además lo que le pueden destruir a Sánchez, amigos, en un debate es el famoso rejonazo fiscal que nos ha dado a todos los españoles. La subida de impuestos ha sido, yo creo, una subida casi insultante, delictiva, contra una sociedad que estaba viviendo unos momentos tan difíciles como una pandemia y que todavía no se ha recuperado, pero sin embargo Sánchez no ha parado de grabarles rejonazos para meterle más impuestos. Y lo cierto, amigos, y lo cierto, el deterioro de las instituciones en España. Estamos hablando que las instituciones españolas nunca han tenido tanto deterioro como lo que ha pasado con el señor Sánchez. Hemos visto cómo se ha causado al rey, hemos visto cómo se ha saltado de malas formas el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General de Estado, el Tribunal de Cuentas, hemos visto cómo se ha hecho lo que se ha hecho con el CIS, con el señor Tezano, cómo se ha atacado al INE, cómo se ha saltado Indra. Y todo eso, todo eso, si sale en un debate y el señor Rajoy, el señor Fijó, cuenta las cosas clasas al señor Sánchez, amigos, pues yo creo que en seis debates Sánchez saldría demolido. Porque lo único que le quedaría a Sánchez es el insulto y la bravo con ellas. No quedaría de Sánchez nada en esos seis debates si verdaderamente el señor Fijó va a por todas. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, y vamos a continuar hablando de esa noticia que nos dicen los expertos. Los expertos coinciden. La trampa de las elecciones en pleno verano no le valdrá de nada a Sánchez. Dice, cinco expertos con distintos perfiles y distintas procedencias han analizado los efectos que pueden tener celebrar las elecciones en pleno mes de julio. Por un lado, Michavila dice, no se va a hundir la participación. Por otro lado, dice que la derecha está hipermovilizada. El señor Acadio Mateo dice que será una participación excepcionalmente baja. Se contradice con el señor Michavila. Hablamos de otro experto en escuelta que dice que quiere convertir la partida normal en una partida relámpago. Y el señor César Calderón dice, sin duda, afectará la participación el día 23. Y, por supuesto, le critican tanto unos como otros, que es una decisión tácticamente cuestionable. Para hablar de este tema, tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, estupendamente. Don Roberto, ¿usted cree que las trampas electorales de Sánchez van a perjudicarle o se va a beneficiar de ellas? O, sin embargo, todas las trampas que vaya a hacer no van a tener un resultado óptimo para el Partido Socialista? Bueno, no. Desgraciadamente no es así. Hay algunas trampas, y ahora mencionaré algunas de ellas, que le han salido muy mal, pero hay otras trampas que le pueden salir muy bien. La primera trampa que le ha salido mal, gracias a que todavía hay gente honrada dentro del funcionario español, ha sido el tema del voto por corrido. En contra de lo que yo pensaba, sinceramente, porque yo creía que a la Junta Electoral Central la tenía acogotada, pero probablemente les ha considerado tan poco importantes que no se ha preocupado de ellos. Y la Junta Electoral Central ha tomado la decisión que se ha conocido esta tarde, una decisión firme respecto al voto por correo, de identificar todos y cada uno de ellos, de los votos por correo, con la persona que los entrega y que solo puede entregarse un voto por DNI. Además, ha quedado en el aire, que lo van a discutir todavía, porque la presidenta, que es una persona honrada y que desde aquí le transmito el agradecimiento de todos los españoles, ha pedido también, y se va a estudiar, que los presidentes de las mesas puedan escrutar el voto por correo por separado. O sea, que el voto por correo ya no van a meterlo todo en bloque como si fuera una ensalada, sino que se va a poder saber qué cantidad de votos ha ido hacia el PSOE, hacia el PP, etc. Pues en principio, tal y como están esta decisión que ha tomado la Junta Electoral Central, donde, por cierto, ni el PP ni Vox han intervenido. Ha sido Transparencia Electoral, un grupo de ciudadanos que se dedican a estos, quienes más han tenido que ver en esta decisión. Pero, efectivamente, es lo que usted dice. El voto por correo ya no es la panacea por parte de Sánchez para poder arrasar en las elecciones. Sin embargo, le quedan otras balas, una suya y otra que viene de otro lado, que si le parece le comento. La primera, que precisamente el último de los encuestados, en lo que usted ha comentado, de libertad digital, lo menciona. Justo la última línea de ese artículo lo menciona. La posibilidad de que el PSOE y SUMAR se presenten conjuntamente. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, primero, todo depende de lo que ocurra mañana con SUMAR. Es decir, si SUMAR se planta de verdad y no llega a un acuerdo con la chusma de Podemos, que son la ex de la ex de la izquierda mundial, y por lo tanto van independientemente de lo que vayan, bueno, básicamente el Coletas y su señora, que intentan hacer ahí una defensa lumantina. Si mañana se rompe la posibilidad de un acuerdo con Podemos, entonces SUMAR quedaría en una situación muy favorable para poder presentarse, no pactar, no lo confundamos, sino presentarse conjuntamente con el PSOE. ¿Y entonces qué pasaría? Pues, señoras y señores, si hacemos caso de lo que dicen las últimas encuestas que se han hecho, la más seria precisamente es la de Arcadio Mateo, es al que más creo de todos los que han hablado ahí, porque le conozco bien y ha hecho encuestas para mí, sé cómo las hace y la verdad es que es el más creíble de todos, mucho más que Michavila, que está al servicio del Partido Popular. Bien, esto, ¿qué es lo que ocurriría, señoras y señores? Pues que sería la lista más votada, SOE más SUMAR sería la lista más votada por encima del PP. ¿Y qué ocurre? Pues que la ley DONT, esa desgraciada ley que se le ocurrió a unos locos y que, bueno, tantas desgracias nos ha traído y que solo se emplea en España, favorece extraordinariamente al partido más votado. Y, por lo tanto, lo que se llaman restos, que son importantes en las ciudades medianas o provincias medianas y pequeñas, van todos para el partido más votado. Es decir, en este caso, en el caso de que se produzca lo que decía en la última línea del artículo que usted ha leído, un acuerdo SOE SUMAR para presentarse una lista conjunta, tendrían el mismo número de votos. Esto me lo ha confirmado Arcadio Mateo esta tarde. Tendrían más o menos el mismo número de votos, 175. Por lo tanto, la situación queda, digamos, totalmente en tablas. Y cualquier acontecimiento no previsto puede hacer que la bola caiga en un sentido o en otro. Y esta tarde, precisamente, se ha producido, o he conocido yo, el acontecimiento no previsto. Me estoy refiriendo a la presencia de Macarena Olona. Macarena Olona, como saben, ayer finalmente le dieron la luz verde para poner en marcha su partido. Le quedan conseguir unos avales, que eso es muy sencillo, porque, por ejemplo, tiene que conseguir 5.000 avales en Madrid de gente que diga que está de acuerdo con ese partido, 900 en Granada, que es donde va a pasar este fin de semana. Bueno, la señora Olona ha hecho una encuesta y en esta encuesta parece ser que hay un millón y medio, que ella sacaría en toda España, un millón y medio de intención de voto. Y nada más, eso nada más cuando la gente ha sabido que iba a crear un partido, antes de que haya empezado una campaña, donde ya tengo que decirles que se están movilizando montones de votantes de ciudadanos que estarían dispuestas a votar a ella. Con un millón y medio, y termino, perdóname, con un millón y medio, sacaría entre 8 y 10 escaños. Y eso puede condicionar tremendamente el resultado final, tanto para la derecha como para la izquierda. Pues nos deja usted muy preocupado, don Roberto Centeno, porque si se cumplen esos pronósticos sería un auténtico desastre para España. Reciba un fuerte abrazo, como siempre, profesor. Otro para vosotros. Y, amigos, miren cómo acaba de cambiar, digamos, todo el tema, ¿no? Lo que dice don Roberto Centeno. Bueno, si esa encuesta que ellos tienen, que en su momento ya se hicieron, que decían que podía sacar un millón de votos, se cumpliera en realidad. Es cierto que Gaz3 ha dicho que no sacaría escaños, pero si la encuesta que tiene Macarena Lona le da esos resultados, sería un auténtico bombazo a la línea de flotación de ese posible gobierno de centro o derecha. Por lo tanto, el hecho excepcional de Macarena Lona sería casi una bombona de salvación para el señor Sánchez. Permítanme que tenemos ya aquí en el plató al doctor Juan Jara. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Don Jesús, un placer estar en esta casa, como siempre. Señor Jara, ¿qué pasaría si lo que ha dicho don Roberto Centeno, que esas encuestas de Macarena Lona fueran realidad, se cumplieran? Es verdad que Gaz3 dice que no sacaría ningún estaño, pero si se diera el hecho de un frente popular, donde se junta su marco con el Partido Socialista, que eso arrastraría muchísimos escaños, nos daría prácticamente un empate técnico, si luego se diera también el hecho de que Macarena Lona, bueno, no sacara un millón y medio, pero a lo mejor sacara 300.000 votos o 400.000 votos, que irían sobre todo del lado de los demócratas. ¿Eso puede ser puntos que vaya sumando Sánchez cuando le veíamos totalmente desbordado y casi muerto? Efectivamente, don Jesús, la hipótesis de que en esta cortina de humo de estas últimas semanas y especialmente estos últimos días, donde parece que está la izquierda, la ultraizquierda, todo el mundo de la izquierda radical antidemocrática española está tirándose los tazos a la cabeza para, al final, seguramente a Inextremi llegará a un acuerdo. Y donde hay un universo de micropartidos, podría haber una sola lista entre sumar y Podemos, o incluso, en algunos sitios, sumar e ir con el PSOE, porque cada circunscripción puede hacer una composición diferente. Y por lo tanto eso... Incluso se puede dar la lista que sumar, se juntará con vílulas vangongadas, o incluso con esta republicana en Cataluña, que eso sería ya un frente popular... De hecho, ese fenómeno, don Jesús, lo único que haría sería reflejar lo que de verdad ha pasado en estos últimos cinco años de triste desgobierno de España. Es decir, no sería nada ni demasiado extraño, ¿no? Más allá de le quítate tú para ponerme yo, la confección de la lista, a ver quién va en puestos de salida, que eso siempre es una batalla campal en todos los partidos políticos y también en la extrema izquierda, ¿no? Pero eso, digamos, que no es descabellado que pueda suceder, porque es que realmente se han entendido de mil maravillas. Yo, a nuestra audiencia, le diría que este gobierno, con 120 diputados que tiene el PSOE, ha hecho más legislación grave, impactando nuestros derechos civiles, que tres o cuatro legislaturas antes. En reales decretos de leyes, me parece que han sido 138. Todas leyes muy importantes, regulando derechos que no existen, contra la familia, contra la economía, han subido todos los impuestos y eso que no tienen, mayoría parlamentaria, han tenido que hacer un gobierno frankenstein, como el pueblo español le ha puesto de forma tan simpática. Respecto a la otra parte, ¿no? Al espectro del centro de derecha español, donde yo ubico, sin lugar a dudas, a Macarena Alona. Faltaba más. O sea, hay gente que va diciendo por ahí, lo cual le parece descabellado, que Macarena Alona apoyaría al PSOE. Yo creo que la señora Alona, en ningún horizonte que se le va a plantear, podría votar a Pedro Sánchez, sinceramente. En fin, yo no tengo el gusto de conocerla, pero la voy a avalar personalmente para que pueda presentarse. Yo creo que haya competición democrática en cualquier espectro, es una buena noticia. Tenemos que lamentar la pérdida de algunos parlamentarios brillantes, de ciudadanos, pero ahí ese espectro ha quedado disponible para que quien quiera vaya a por él. Ese centrismo liberal que también recogió la UCD en la transición, está un poquito huérfano y el señor Núñez Feijóo está haciendo lo posible. Pues amigos, ya veremos si Macarena Alona alcanza esa cantidad de votos, ya veremos si Sánchez le saca una carta de detrás de la manga, porque es un auténtico taur del Mississippi, y sobre todo ya veremos si el centro derecha es capaz de llegar a un acuerdo y dejarse de tonterías. Porque miren lo que dice la siguiente noticia, dice la partida de ajedrez de Feijóo para gobernar en solitario con un jaque a voz. Dice los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, mejores incluso de lo que esperaba el PP, y catastróficos para la izquierda, entre otras cosas por los pactos de Sánchez, han servido para reforzar la apuesta de Alberto Núñez Feijóoo de llegar al Palacio de la Moncloa con un gobierno en solitario. En la calle Génova han sacado la calculadora y sin caer en el exceso de confianza, pero a la vista de todos los sondeos y de cálculos internos que son incluso más optimistas, se ven condiciones de lograr la hazaña. Pero para ganar la partida, saben que antes tendrán que zaface de las exigencias de voz en ayuntamientos, comunidades y parlamentos autonómicos. Y es que precisamente la baza que va a jugar el PP para resistirse a las exigencias del partido de Santiago Abascal sería un suicidio que no se extendiera, que usarán sus votos para que gobierne la izquierda, señalan en ese diario, dicen que lógicamente lo que pretenden es alargar las negociaciones al máximo y sobre todo que las pretensiones de voz poco a poco vayan cayendo en el olvido. La estrategia, no obstante, es clara. Evitar que voz entre en los gobiernos e intentar allí donde sea inevitable otras fórmulas como son los pactos de legislatura o de investidura y siempre después de las elecciones generales. Una decisión que se extiende a los parlamentos autonómicos que se tienen que constituir obligatoriamente antes de las generales y donde el Partido Popular se va a resistir a las presiones de la formación verde para presidirlos en aquellos lugares como Valencia o Extremadura, donde es necesario el sí de Abascal para que gobierne el PP. La consigna es clara. Hacer todo lo posible para no regalar a Sánchez la foto que busca para esta campaña. Y lo cierto es que el Partido Popular, ya lo hemos dicho antes, pues por un lado en Aragón, señor Don Juan, vemos que están buscando los partidos regionalistas. Por otro lado en Cantabria ya llega un pacto con el partido del señor Revilla. Vemos también que en Valencia se han reunido primero con Chimopús en vez de con el partido de Santiago Gascal. En Extremadura, por un lado, la futura presidente ha dicho cosas a favor de vos, pero también ha dicho barbaridades. Y lo cierto es que esto yo creo que crea un poco de desaliento. No para los políticos, porque al final ellos juegan sus cartas y van a sus intereses, pero sí para el ciudadano que ha votado a centro-derecha. Y dicen, aquí hemos votado para que haya un cambio real, para que haya este juego político que nosotros no entendemos. Por usted de la llaga, don Jesús, tiene usted buen olfato y la cuestión es que el electorado de centro-derecha que ha demostrado tener mucha inteligencia y ha conseguido sacar de muchas instituciones de facto a este partido socialista y a sus aliados por sus políticas, por sus malos actos, por el descalabro económico, social y moral en el que estamos sumidos en tantos rincones de España, no entendería que el Partido Popular, por no sé muy bien qué prurito legítimo, pues permitiese que continuasen estos gobiernos socialcomunistas en ayuntamientos y comunidades autónomas por no entenderse con Vox. O sea, hay cosas que serían difíciles de explicar. Yo entendería que Sotoboche puede haber negociaciones a cara de perro, al final es poder, pero no se puede verbalizar esto, como he visto a portavoces cualificados del PP y de Vox tirándose los tactos a la cabeza 24 horas después. Oiga, pero... Nada más ganas las elecciones. Efectivamente, o sea, el señor Espinosa por un lado y la señora Gamarra por otro, dándose estacazos en los riñones sin piedad, sin piedad de los españoles que le hemos votado. Entonces, realmente, yo creo que eso sería imperdonable para ambas formaciones pensando en el 23 de julio. Y espero que el sentido común, independientemente de que pueda haber negociaciones duras, hay mucho poder en juego, los políticos son ambiciosos y cada uno tira de su marca, hasta ahí bien, pero no haciéndonos sufrir, poniendo en riesgo el crédito, está hablando del crédito de la señora Olona, el crédito de estas formaciones. Es decir, oiga, que le hemos dado un voto de confianza para que ustedes nos saquen a estos sinvergüenzas de las instituciones que nos están llevando a la ruina en todos los sentidos. Entonces, yo creo que no deben caer en el error de empezar a pegarse ladrillazos en la cabeza antes del 23 de julio. Posponer todo al 24 de julio, si es legal, no me parece mala estrategia, pero desde luego hay que guardar las formas, hay que tener un sentido de Estado, saber que más allá de los intereses de cada partido, que yo creo que la partidocracia empieza a ser una mochila demasiado pesada para nuestra democracia, en muchísimos lances, véase lo que está pasando estos días con la ultraizquierda o con el centro-derecha española, pues realmente son temas de partido, de poder, no tiene que ver con la gente, con el pueblo español, que es un término que aunque suena antiguo, a mí me sigue gustando, porque ha sido el pueblo español que nos ha dado a todos una lección de democracia el pasado domingo, el día 28 de mayo, pues haciendo cosas maravillosas que nos han llenado el corazón de esperanza. Pues amigos, vamos a continuar, porque miren lo que dice la siguiente noticia, dice Sánchez barajó a echar del gobierno a Irene Montero y a Ione Belarra, la noche de la derrota electoral. Irene Montero y Belarra no solo tienen problemas para conseguir entrar en las listas electorales de sumar, de cara a las elecciones de 23 de julio, en representación de Podemos, sino que han estado a punto de ser expulsadas del gobierno por la decisión de la directa de Pedro Sánchez. Según ha sabido el confidencial digital, el 28 de mayo, día de las elecciones autonómicas y municipales, Pedro Sánchez empezó a reunirse en Moncloa con su equipo y llamó al núcleo del partido más cercano a partir de las 10 de la noche para analizar lo ocurrido. La sensación era de desánimo. El presidente del gobierno comenzó a debatir con su equipo una opción para salir de la situación de fracaso y en concreto para movilizar a la izquierda y poner en marcha un movimiento después del 28 de marzo que le garantizase recuperar los votos perdidos tanto por el PSOE como por los partidos a su izquierda. Tenía tres opciones. En ese debate Sánchez con su equipo más cercano se manejaban tres opciones según fuentes conocedoras de lo ocurrido esa noche en Moncloa. Dicen, una primera fue la posibilidad de convocar las elecciones generales para después de verano. Sin embargo, se descartó la idea porque durante esos meses hasta entonces continuaría el desgaste en la izquierda algo que se deseaba evitar. La segunda opción planteó proceder a una inmediata crisis de gobierno que se anunciaría el día siguiente el lunes en rueda de prensa centrada sobre todo en prescindir de las ministras de Podemos Irene Montero y la señora Laverarra. Se trataría de visualizar la ruptura con la línea de ese partido. Según las fuentes citadas el análisis que se ha hecho en Moncloa y en el PSOE después de las elecciones es que el principal culpable de la derrota electoral ha sido la ley del solo así es sí promovida por la ministra de Igualdad Irene Montero. No se trata solo de que haya provocado rebajas de penas para más de mil delincuentes sexuales y un centenar de descarcelaciones sino que se añade que las ministras de Podemos acusaron al PSOE de machista cuando el gobierno se planteó reformar esa ley. Pues ahí tenemos amigos la señora Montero y va a salir del gobierno eso es una noticia que han dado exclusiva a nuestros compañeros de confidencial digital y lo cierto es que no la quieren ya ni en el gobierno de España ni la quieren tampoco en Podemos. Sería una buena noticia que la señora Montero no estuviera en próximos gobiernos y sobre todo esa idea de Sánchez de mirar todas las posibilidades por un lado convocar elecciones después del verano hacer una crisis de gobierno y luego la tercera posición que al final la que cumplió convocar elecciones el 23 de julio unas elecciones que como ya hemos visto tienen muchísimos matices que hay que analizar. Hombre que los comunistas que es una ideología prohibida en la Unión Europea salgan de los gobiernos es una magnífica noticia incluso para los que los han votado o sea esta es mi opinión desde luego pero creo que es muy bueno muy razonable que la gente que hace leyes como la del sí es sí pues paguen por esas fechorías contra las personas que han tenido una agresión sexual y tienen a cientos a miles de personas encarceladas como consecuencia de sus felonías de sus malas obras pues no solamente es que no ha dimitido nadie entonces a mí me hubiese parecido muy bien que hubiese salido esta señora del gobierno con un poco de suerte el 24 de julio saldrán todos de una tacada con el permiso de los participantes en el proceso democrático donde con un poco de suerte el centro derecha se hará con el gobierno de España y tendremos una una enmienda a la totalidad de este gobierno yo espero que la continuidad de estas ministras que ha mencionado usted don Jesús no tenga nada que ver con una llamada de Baltasar Garzón o de Mohamed VI porque todo es posible con este gobierno todo es posible pero decía el señor don Juan decía nuestro querido doctor que que bueno que es una buena noticia que Podemos desaparezca que esta señora no esté más en el gobierno pues voy a leer la siguiente noticia dice Podemos el fin de Podemos las bases se rebelan contra Pablo Iglesias y Irene Montero atención a esa buena noticia que todo el mundo estaba esperando estamos hablando que el liderazgo de Pablo Iglesias y sus acóletas está cada vez más debilitado pero vaya un telediario les queda la victoria de Yolanda Díaz en el escuálido espacio del comunismo y la izquierda antisistema es total el malestar contra la corte de Galapagar ha llegado a Madrid Navarra Extremadura Galicia y Canarias tras tantas purgas ahora contempla la extinción de su proyecto y el rechazo que provoca sus dos lugatenientes Belarra y Montero son el símbolo de su arbitrariedad y poco ilustrado deportismo se acabó Pablo Iglesias y se acabó Podemos tras el desastre electoral del 28 de marzo Podemos es un lastre no aporta nada a sumar hace tiempo que comenzó el particular juego de tronos contra la cúpula Podemita no aceptan las decisiones de un poliburó que solo busca perpetuar en los cargos a un grupo de amiguetes todos exigen un pacto inmediato a consumar aunque realmente es una rendición incondicional como exige Yolanda te ha salido mal el pulso Pablo no se te dan bien los retos con mujeres Ayuso te echó de la política activa y Yoli se va a quedar con tu partido pues señor señor que bien suena esta música querido doctor la verdad por eso le decía que vamos con este tema que bien suena que Podemos desaparezca que Pablo Iglesias desaparezca que se quede ahí en su televisión pues haciendo predicando a cuatro comunistas a Rancio a la Brujarola y sobre todo que los españoles nos quitemos ese lastre que es el comunismo que lo hemos tenido durante cuatro años además añadido con un señor que se llama Pedro Sánchez yo en fin son cabalas mías en mis ratos libres que son escasos pero el pegamento que ha unido a un PSOE razonable social europeo con el entorno bilduetarra asesino extorsionador ha sido justo Podemos Podemos ha sido el nexo de unión de estos dos mundos y no es que el socialismo no haya tenido tentaciones muy comunistas muy dictatoriales que las ha tenido solamente que mirar un poquito la historia de España el señor Largo Caballero etcétera pero es verdad que con el secretario general después de aquella en fin como se diría esa trup de la foto de la tortilla con el PSOE de Sevilla entró una bocanada de cierta modernidad de eurosocialismo que permitió con la en fin con la victoria electoral de Felipe González en el 82 que la democracia española pasara por la izquierda después de la muerte del anterior jefe del estado esto realmente yo creo que en su momento fue un sello que le daba crédito al sistema democrático donde se podía ver una alternancia política en los gobiernos con la UCD y luego con el Partido Socialista pero de aquel PSOE que queda que queda pues quedan pues el señor Leguina y seis más que siguen digamos siendo leales a la constitución por el problema es que hay una traición sistemática y habitual como se está diciendo en los medios el presidente del gobierno español es el único presidente del gobierno del mundo que trabaja contra los intereses de su país que es muy grave esto pero es que es verdad y cuando lo hace favorece a alguien a sus entornos a sí mismo a medio y a largo plazo hay gente que dice y puede ser verdad lo veremos Dios no lo quiera que la OTAN es el oscuro objeto de su deseo y como se dirime en septiembre si está dentro porque está dentro si está afuera está disponible si está en la presidencia del gobierno de España no estaría disponible es un señor que trabaja contra España y hay que sacarlo de nuestras instituciones para que se gaste lo que tenga allí donde quiera pues están escuchando a nuestro invitado y yo teniendo aquí un doctor pues le tengo que preguntar doctor ¿es bueno tomar colágeno para el cuerpo? el colágeno es una proteína esencial para que tengamos una buena salud pues amigos le han escuchado la recomendación del doctor por lo tanto recuerden esta mención colágeno anti-ox dice las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducir la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colágeno anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colágeno anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colágeno anti-ox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es y nos vamos a ir a publicidad amigos pero no se vayan porque atención a esta noticia que es una auténtica bomba dice el lobby que pagan mil gays y los roquefellers tienen barra libre con la vicepresidenta ribera lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel anti-ox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel anti-ox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10